Música Hace más o menos como 20 años que yo ando de café Yo siempre manejo mis trajes de verano, de invierno, todas esas cosas Entonces siempre yo ando de café Ella hace cosas que mis labros buenos Ella le escucha cosas a uno y se las hace Y uno lo pone a prueba que las cosas son así Porque ella se ponga mal y dice ya Me voy a ir a control en nombre de Dios y la Virgen Virgen de acá me ayuda a que salga todo bien Y sale bien Para mí es todo, me ayuda a criar a mis nietos Me da la energía de levantarme al otro día Ver la luz del día, ver la luna en la noche Esas cosas, me ayudan a hacer mis cosas Solo aquí con mis nietos Si cuando yo salgo con mis hijos, voy a la playa Me dice José Luis ya, a tal hora te voy a buscar Ya, yo estoy lista Ya, digo yo, ya No, gracias a Dios, ya mames, a qué más vas a echar Pero, hijo, Dios y la Virgen está con uno Ellos están primero que uno, uno va detrás de ellos O será la fe mía, no sé, pero yo siempre ando con ellos A donde vaya Voy a mi gallinero, digo, ah, no, gracias a Dios Que me han nacido mis gallinitas bien Están comidas, todas esas cosas Son los únicos que ustedes lo cuidan No le hacen daño No le alegan Ellos la cuidan y con corazón, pues Le ayudan de fe o no Porque usted puede conocer mucha gente, ¿verdad? Pero usted no las conoce de corazón como es la gente A mí usted me ve sentando en la silla Pero después yo viene y ahí ¿Por qué me tiene usted sentado? Y le fue un palo cuando le parió usted para allá Y así no, pues La Virgen a uno la escucha No sé si le parece mal, le parece bien Pero ella la cuidan mucho a uno los santitos Así como hacen para los 18 Es lo más lindo la Virgen del Carmen Es algo, la patrona de Chile Que tiene que uno celebrar Aunque sea una vez al año Y celebrar con cariño, con fe Ordenadamente, con fe Y me puede decir Pucha, voy allá A comérmelo este cucho, ¿no? Pues hay que ir con fe A estar con la Virgen Jolando por frente a la Virgen Eso, acompañarla a ella Porque es lo más lindo Y yo una vez al año, ¿qué se hace eso? Debe hacerse más seguido No, no solo una vez al año Mire, yo me gustaría que Cada vez que nos refiríamos a la Virgen Que vengan con respeto Con cariño Con humildad Y eso, con Ser bien ordenados para las cosas Eso es lo que yo les pediría Toda la gente que fuera bien ordenada Y con cariño Hacer las cosas con respeto Sobre todo Porque uno no puede ir a otra parte Hacer cualquier cosa Por ir, nomás por ir a Una cosa Pero hay que ir con cosas con fe Hacer las cosas en orden Eso es lo lindo Hacer las cosas en orden Hacer las cosas en orden